Liturgia de las Horas Vísperas Memoria de Santa María Virgen, Madre de la Iglesia Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Salve, del mar estrella, salve, Madre Sagrada, de Dios y siempre Virgen, puerta del cielo santa. Tomando de Gabriel el ave, virgen alma, mudando el nombre de Eva, pases divinas trata. La vista restituye, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa. Muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien, por darnos vida, nació de tus entrañas. Entre todas, piadosa, Virgen en nuestras almas, libres de culpa, infunde virtud humilde y casta. Vida nos presta, pura, camino firme allana, que quien a Jesús llega, eterno gozo alcanza. Al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu alabanzas, una a los tres le demos, y siempre eternas gracias. Amén. Salmo 44 Primera parte Antífona Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo Me brota del corazón un poema bello Recito mis versos a un rey Mi lengua es ágil, pluma de escribano Eres el más bello de los hombres En tus labios se derrama la gracia El Señor te bendice eternamente Ciñete al flanco la espada, valiente Es tu gala y tu orgullo Cabalga victorioso por la verdad y la justicia Tu diestra te enseñe a realizar proezas Tus flechas son agudas Los pueblos se te rinden Se acobardan los enemigos del rey Tu trono, oh Dios, permanece para siempre Cetro de rectitud es tu cetro real Has amado la justicia y odiado la impiedad Por eso el Señor tu Dios te ha ungido Con aceite de júbilo entre todos tus compañeros Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos Desde los palacios de marfiles te deleitan las árapas Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Alégrate María, llena de gracia El Señor está contigo Segunda parte del Salmo 44 Antífona Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Escucha hija, mira, inclina el oído Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el rey de tu belleza Póstrate ante él, que él es tu Señor La ciudad de Tiro viene con regalos Los pueblos más ricos buscan tu favor Ya entra la princesa bellísima Vestida de perlas y brocado La llevan ante el rey con séquito de vírgenes La siguen sus compañeras Las traen entre alegría y algazara Van entrando en el palacio real A cambio de tus padres tendrás hijos Que nombrarás príncipes por toda la tierra Quiero hacer memorable tu nombre Por generaciones y generaciones Y los pueblos te alabarán Por los siglos de los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Cántico de Efesios Antífona Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos consagrados E irreprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya Hacer sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de sus pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegara el momento culminante Hacer que todas las cosas Tuvieran a Cristo por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Lectura breve Gálatas capítulo 4 Cuando se cumplió el tiempo Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos Por adopción Responsorio breve Alégrate María Llena de gracia El Señor está contigo Alégrate María Llena de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre El Señor está contigo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Alégrate María Llena de gracia El Señor está contigo Cántico evangélico Antífona Dichosa tú María Que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor Se cumplirá Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dichosa tú María Que has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá Preces Proclamemos Las grandezas De Dios Padre Todopoderoso Que quiso Que todas las generaciones Felicitaran a María La madre de su hijo Y supliquemosle Diciendo Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Señor Dios nuestro Admirable siempre En tus obras Que has querido Que la inmaculada Virgen María Participara en cuerpo Y alma De la gloria De Jesucristo Haz que todos Tus hijos Deseen Y caminen Hacia esta misma gloria Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Tú que nos diste A María Por madre Concede Por su mediación Saluda a los enfermos Consuelo a los tristes Perdón a los pecadores Y a todos Abundancia de salud Y de paz Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Tú que hiciste De María La llena de gracia Concede La abundancia De tu gracia A todos los hombres Que la llena de gracia Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Haz Señor Que tu iglesia Tenga Un solo corazón Y una sola alma Por el amor Y que todos Los fieles Perseveren Unánimes En la oración Con María La madre de Jesús Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Tú que coronaste a María Como reina Del cielo Haz que los difuntos Puedan alcanzar Con todos los santos La felicidad De tu reino Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Confiando en el Señor Que hizo obras grandes En María Pidamos al Padre Que colme también De bienes Al mundo hambriento Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios Todopoderoso Haz que por la intercesión De Santa María La Virgen Nosotros tus hijos Gocemos de plena salud De alma y cuerpo Vivamos alegres En medio de las dificultades Del mundo Y alcancemos La felicidad De tu reino eterno Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén De Dios Todopoderoso De Dios Todopoderoso De Dios Todopoderoso Gracias por ver el video